hola soy monsi hoy es viernes santo hoy jesús ha muerto en la cruz es un día muy doloroso y muy triste jesús como ves está en la cruz su mamá maría está muy triste algo que es verdad y que tenemos que aprender es que las personas un día decimos adiós y vamos al cielo incluso las personas que más amamos como jesús esto nos duele en el corazoncito pero jesús murió por una razón muy importante porque no quiere que nadie muera para siempre jesús murió para que nosotros podamos después de morir resucitar jesús no se va a quedar en la cruz jesús va a resucitar y esa es nuestra mayor alegría porque él no va a estar muerto por siempre al tercer día va a resucitar hoy es viernes y el domingo jesús se levantará de la tumba y vamos a estar muy contentos jesús te ama tanto que dio la vida por ti y por mí vamos a rezarle a la virgen vamos a decirle que nos duele mucho que jesús muriera mamá maría te amamos mucho todos los niños queremos decirte que nos unimos a tu dolor tú nos cuidas y tú nos proteges porque jesús te dijo en la cruz que nosotros somos tus hijos gracias mamá vamos a decirle a jesús gracias porque moriste por nosotros gracias por tu amor te amamos jesús en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a mandarle un besito a la virgen y uno a jesús te amamos jesús y yo los quiero mucho a ustedes mua y yo voy a ir y yo voy a ir y yo y yo vamos a ir